Seguimos con más corridos para toda la gente que anda pisteando bien a gusto compadre Vamos con este corrido que se llama El Ayudante, ¡rasguele compadre Luis! ¡Ay, ay, ay! Un tiempo fui campesino y desde muy niño me enseñé a sembrar Pero todo era tristeza viví en la pobreza tuve que cambiar Me convertí en traficante primero ayudante y un hombre famoso pero cambiaron las cosas la vida es curiosa hoy soy poderoso Mucho anduve trabajando allá por Durango y por Ixacatecas por muchos otros lugares allá por Nogales también agua prieta ¡Ay, ay, ay! ¡Erasguele compadre César! Esa cárcel de Durango Hacía algunos años fui su prisionero Pero no pude aguantarme tuve que enfogarme con mis compañeros me gusta tener amigos que sean decididos y que me sean fieles y cuando estoy en mi rancho que toquen los compas para andar y bien alegre cantando cantando y ya me despido del rancho querido que me vio nacer ese rancho de la palma de con tantas ganas de volverlo a ver ¡Ay, le quedó a mi compa! ¡Y puro compasen! ¡Así nomás quedó!